Para el día de hoy teníamos programado un viaje a Bilbo y Puerto Cabeza con el único objetivo de poder llevar ayuda a nuestros hermanos de la costa que están necesitando, que fueron abatidos por el huracán Iota y Eta. Pero es lamentable como se imposibilitó llevar esta ayuda, iba acompañado de Félix Maradiaga, el cual la policía evitó de que saliera de su casa para que él pudiera llevar esta ayuda. Es claramente como las violaciones a los derechos constitucionales, como evitan de que uno pueda llevar ayuda a estas personas. Así de que Félix Maradiaga con todas las intenciones de poder llevar la ayuda no lo logramos, pero no nos vamos a dar por vencidos. Me comuniqué con él a temprana hora porque él me informó de que la policía fue rotunda y le dijo que no podía ir a Puerto Cabeza. A pesar de que Félix le explicó que tenía ese viaje programado a dejar estas ayudas humanitarias, pero rotundamente la policía le dijo que no podía salir a llevar estas ayudas a Puerto Cabeza. Así de que nosotros no nos vamos a quedar quietos, vamos a buscar la manera como esta ayuda puede llegar. Sabemos de que él no puede viajar, no logramos viajar, pero la ayuda tiene que llegar porque nuestros hermanos están necesitando, están necesitando de esta gran ayuda. Se han estado haciendo ayuda a través de Félix Maradiaga, pero esta vez se quería hacer directamente con él en Puerto Cabeza. Y por otro lado también una reunión con varios líderes comunales. Pero repito, lamentablemente una vez más la policía orteguista violenta los derechos constitucionales.